Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile, segundo episodio del Top Sobres, el acogimiento que tuvo el de la semana pasada fue brutal, la verdad, 130 y pico likes, un montón de reproducciones y vamos a ver este segundo episodio, deciros cuatro cosillas, madre mía, vaya pintas de cuarentena que me gasto, la borra es que los pelos son brutales, no se puede ir a cortar el pelo, no se puede hacer absolutamente nada entonces pues bueno, vamos a ver a donde llegamos, pues yo de a paso que estamos en cuarentena no nos vamos a duchar ni nada, a ver como acabamos los vídeos cuando termine todo esto deciros un par de cosillas y es que todos los que me habéis mandado las capturas, deciros que si no salís en este, saldréis en el siguiente no vamos a saturar hacer vídeos de 25 minutos con Top Sobres, vamos a hacer episodios cortitos y que sean en plan livianos y los que no salgáis aquí, saldréis en el próximo, había como 60-70 capturas y las he dividido en ambos vídeos e igual pues en el siguiente lo dividimos en un poquito más o sea que he cogido al azar 30 capturas, me parece que han sido al final o 25, no se muy bien, pero al azar he cogido varias y las otras pasan al siguiente deciros también que podéis mandarme nuevas capturas, están saliendo muchas movidas y yo todas las capturas que estén en mensajes directos de mi Twitter que tenéis en la descripción, que lo tenéis aquí justo debajo mía, bueno aquí no porque no pongo el recuadradito pero da igual o sea está en la descripción, os lo dejaré bien visible para que me las mandéis por mensaje directo de Twitter y también os voy a retar a vosotros a que me digáis o me dejéis por los comentarios, también lo leeré y en el siguiente o en el siguiente directo, en el siguiente Top Sobres o en el siguiente directo podremos debatir un poquito a ver si esas capturas están bien en el primer puesto o no están bien en el primer puesto a ver cuál sería vuestro Top Sobres, yo este lo he ordenado por dificultad que a mí me parece o sea a mí me parece que los sobres, o sea he intentado ordenar los sobres según la dificultad o sea según la probabilidad de que salgan, por eso igual vais a ver cartas de 100 de valoración y luego cartas de 96 de media, pero me baso en la probabilidad de que eso ocurra, de que eso suceda es opinión mía, entonces pues bueno por eso os reto a vosotros para que me lo dejéis por los comentarios mañana tendremos vídeo también de la nueva promoción y a mediados de semana como siempre haremos una recapitulación a ver cómo está todo el tema de NBA Live Mobile y luego a finales de semana pues si puedo probablemente se venga otro directito y estamos ahí caminito pasito a pasito conseguir a ese Kevin Durant que bastante bastante complicado vamos ya con el segundo episodio de Top Sobres comenzamos con una curiosidad de PC Papi que fijaros que dos pistas platino a elegir o sea algo raro, raro de cojones nos vamos a otro sobre de la callejera como veis tres platinos esto pasa ahora con frecuencia pero fijaros en el en medio Jaren Jackson Jr. 97 de valoración que nos manda Pacundo en el siguiente también tenemos por ahí fijaros a Jared Allen en un sobre francotirador 98 de media cartas que pueden ser buenas para canjes para un montón de movidas que nos sale a la disc tenemos por aquí otro alineación opufo esto me parece la verdad que chungo de que salga pero bueno no es que sea lo más complicado pero me parece bastante difícil que salga este Levert ahí en un alineación opufo de King Buccelli nos vamos al siguiente héroe del campus o sea sobre del héroe del campus la verdad es que habría que ver qué sobre es aquí porque como ya sabéis en los sobres tocan de 94 a 100 entonces pues bueno carta de 98 que nos manda Andre35 para baja como también se puede en equipo nos manda un Brandon Ingram de 98 de media que podría ser más mierda si abriera yo el sobre seguramente sería mucho más mierda esta carta fijaros que King Buccelli nos manda este sobre que ya tiene algún tiempo pero que ese Jason Tatum era una de las cartas más tochas en el momento 98 de valoración creo que lo único, lo máximo que había pues estaba Leonard de Master del Mes y poco más o sea que una suerte increíble que le tocara esa carta y aparte fijaros que lo complementaba con ese Buddy Hill tenemos por aquí al señor este es de Pipe se me olvidó ponerle el nombre pero es de Pipe es de la liga esta captura me la pasó y fijaros que movida le toca Carmelo Anthony rompe corazones 98 de valoración se queda fuerita del top 10 por muy muy poquito y creo que lo empezamos en breves como también Etela Cross que nos manda este Michael Bridges de 98 de media como veis los sobres estos de la locura nos van a dar para muchas alegrías y para muchos episodios del top sobres entramos ahora sí en el número 10 que fijaros que sobre de la locura también pero ponemos un peldañito más ese adueza Jose de nos manda fijaros el onsobol de 99 de valoración el número 10 también está compartido con este Carl Anthony Towns jugador tendencia que salió hace poco molan un huevo las cartas este año o sea están muy muy curradas y fijaros que hay 99 de media también Juan Garrocho también otro lo comparten aquí carta de Chris Boss de 2011 cuando se forjó ese super equipo que era Miami Heat que se llevaron dos anillos para su casita con Lucas Río y carta de 99 de media que tiene que ser una gozada la verdad y tenemos por aquí también a otro Martín Vita Bar que nos manda un Carl Anthony Towns de 99 de valoración también en el número 9 también cartas compartidas nos vamos ahí o sea perdón el número 9 no es que hay algunos que son compartidos y no me acuerdo bien del todo al montarlos lo estoy diciendo de cabeza como siempre sin tener un guión así soy yo Jorge 45 fijaros Kevin Garnett 99 de media yo abrí este sobre me tocó un Ben Simmons 94 para que os hagáis a la idea de la magnitud de este sobre que me parece mucho más complicado que te toque esto que no que te toque por ejemplo ese Carmelo o ese Michael Bridges de 98 que yo creo que van a salir muchos sobre todo porque dentro del sobre hay una probabilidad no de que te toquen ese tipo de cartas aunque lo de Carmelo no tiene tanta porque los rompecorazones creo que tienen una probabilidad del 1% pero bueno más o menos por eso digo igual ese Carmelo debería estar un poco más arriba ahora que lo veo pero bueno así está y por eso os invito a vosotros a que me dejéis en los comentarios ese top que haríais vosotros ¿no? número 8 seguimos con Damian Lillard este ya lo vimos en el top sobre es pasado Matías H17 Matías o sea H17 Matías fijaros ese Damian Lillard sobre profesional es que nunca me cansaré de ver estas movidas dan envidia sana parece que tiene el número como movido ¿no? o sea una movida ahí parece que está un poquito movido el número pero da igual o sea está un poco movido porque yo creo que la carta tenía como un efectillo ¿no? también el nombre parece que está movido pero está cojonuda ¿no? o sea un sobre profesional con una carta de 99 de media que vale una millonada en el número 7 tenemos aquí a Pipe Barraja Mula que también le pasé ahora sí le puse el nombre ese McDermott 100 valoración con más 2 en triple al equipo esta carta que si fuera subastable tenía que valer una auténtica burrada 100 de media para este McDermott como también tenemos a José Daniel Trech que nos manda también a este Russell están aquí porque en el número 7 creo que era porque son 100 de media y en el sobre hay cartas de 94 hasta 100 entonces por eso se vienen a esta posición y Bruno 15 que nos manda también este Shareth Adurrajin de los Vancouver Grizzlies 100 de media como veis ahí a la pivot de la defensiva nos vamos con el número 6 estos están aquí vais a decir un puto 97 ¿qué hace aquí? ni corre tan mal se merece estar en el número 7 porque fijaros es una explosión o pufo o sea esto es un pufo de manual esto es una pufalla siempre o sea siempre salen malditos pufos y aquí hay compartido con Ezela Cross aunque sea un 96 es que es un puto pufo es un sobre pufo que no sale nada a nadie es una movida y una locura que salgan como LuisNG que salgan estas movidas a mí me parecen increíbles igual a muchos de vosotros os salen pero a mí esto me parece dificilísimo chunguísimo llevo 4 años abriendo sobres así y a mí es que no me ha tocado absolutamente nada esto por eso me parece complicado que salgan en el número 5 tenemos algo parecido como sabéis en el ahí está el señor QJB que nos lo manda Rubén Monzón y que probablemente vamos a ver más pero esto sale cuando jugamos el calentamiento del evento este de los influencers tenemos opción a una ficha de voto ya que nos salga el influencer QJB o sea que ahí está con Alapivo 99 de valoración número 4 nos vamos a una movida una movida que lo vi yo y os acordáis de nuestro querido Terrence Ross ahí está el me cago en Ross ahí el señor Terrence 99 de valoración pocas esta es la la alineación esa de los matadores que pocas cartas de 99 vi la verdad y nos vamos al número 3 entramos en el top 3 ahí está con el señor fijaros esta movida Ariel Costa hace un intercambio de 97 a 98 que lo hice yo el otro día me tocó una puta mierda y fijaros Vince Carter 99 de media pero lo más bonito es que esta carta creo que vale 10 pavos o sea en un canje gratuito te sale una carta que vale 10 malditos euros o sea o dólares un pavo que vosotros imaginaros y poneros en la situación de que yo meto 10 pavos y me gasto 10 euros en una carta de 99 y a un pavo le toca gratis es que me falta tiempo para tirarme por la ventana de verdad por eso aquí en el top 3 el número 2 es para el señor Pipe Mula que volvemos a ver lo vimos la semana pasada pero fijaros que tenemos otra vez a Don Stephen Curry no Curry o Don Esteban que volvemos a tenerlo ahí en el top en el top sobres esa carta 100 de media que yo creo que valía pasta esta carta no estoy seguro pero yo creo que valía un pastizal y el número 1 no es un jugador pensarlo bien parar el vídeo analizar a ver qué podrá ser el número 1 nos lo manda Kim Buccelli y ojo al dato yo no lo vi no sé no lo he visto a mí me parece esto una locura una burrada la captura es antigua pero fijaros en lo que hay ahí 4400 de NBAK estos son 50-60 pavos de NBAK regalados en un sobre de la navidad esto es una locura a mí me parece una movida una sobrada sin precedentes la verdad creo que es merecido número 1 a pesar de que ese Curry también lo merecía y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya molado que me dejéis esas capturas que reventéis el botón de like y nos vemos mañana con más NBLA y MOBILE para ver cómo termina ese torneo de influencers adiós